Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Soy Jairo Hernández y hoy nos encontramos justo a tres minutitos del balneario de las Caldas en coche, ayuntamiento de Oviedo, y os vamos a enseñar la casa que tengo a mis espaldas, que se compone de un gran salón cocina, tiene también un baño, dos habitaciones y una salita en la planta superior. La casa no dispone de finca, pero sí que cuenta con anejos a la casa, como por ejemplo ese horrio y una zona para dejar el coche. Acompáñadme a verla. ¡Suscríbete al canal! 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 información en la descripción y podéis contactar también con nosotros no olvidéis darle like al vídeo suscribiros al canal compartirlo y un saludo